Un niño de 12 años era brutalmente agredido este sábado 17 de abril en las inmediaciones de la Plaza de Santo Domingo de Guadalajara. Al parecer, su agresor habría proferido insultos racistas y persiguió al menor hasta darle alcance y propinarle una paliza, según declararon los testigos a la policía. El joven pasó toda la jornada del domingo ingresado en el Hospital Universitario de Guadalajara en observación, pero su estado de salud, pese a las patadas en el abdomen que recibió, es estable. La policía local, después de tomar declaración al agredido y a los testigos, busca desde entonces a un varón de unos 40 años de edad. Desde el Ayuntamiento han querido condenar sin paliativos esta agresión y se reafirman en las políticas que están llevando a cabo desde la Concejalía de Diversidad contra el odio hacia las personas. El alcalde Alberto Rojo ha estado en contacto con la familia para interesarse por el estado de salud del joven. No hay palabras para explicar algo tan terrible como lo sucedido. A lo largo de esta mañana he podido hablar personalmente con la familia del pequeño. Se encuentra hospitalizado, con heridas y dolores, pero en principio está bien. Guadalajara no es esto. Guadalajara es una ciudad tolerante y acogedora. Pero como en otros muchos lugares de España, existen actitudes de odio que vamos a combatir con la mayor de las firmezas. Nuestra diversidad es riqueza. El menor vive en Guadalajara con su familia desde hace apenas cuatro meses y se dirigía a un entrenamiento de fútbol cuando fue atacado.